En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con las corporaciones. La primera pregunta es que los ingresos por acción son A, los dividendos, B, las ganancias por acción C, los montos adeudados a los propietarios, D, accionista a pagar, E, valor contable por acción. Así que vamos a repasar esto de nuevo, utilizando el proceso de eliminación para reducir esto, los ingresos obtenidos por acción y los dividendos. Por lo tanto, los ingresos obtenidos por acción podrían pensar que son dividendos, porque, quiero decir, si obtuviéramos ingresos de la corporación, entonces pensaríamos que de esa manera se los pagarían a los propietarios, como con un dividendo. Así que tal vez mantenga los dividendos de aquí a entonces. B dice ganancias por acción, lo que suena razonable, ya que dice ingresos obtenidos por acción, ganancias por acción, suena bastante razonable. Me quedaré con eso por ahora. Me gusta el término, así que no sé qué es. Suena como lo correcto. C dice la cantidad adeudada a los propietarios, los ingresos obtenidos por acción. Es decir, todos los ingresos se les deben a los propietarios, en cierto modo. Pero a mí no me parece del todo correcto, la cantidad que se debe a los propietarios, no ha de así que voy a tachar eso. De dice accionista pagadero, y de nuevo podríamos, podríamos decir que suena similar a C, la cantidad adeudada a los propietarios o accionistas pagadera, pero eso suena como un pasivo. Y él, ya sabes, un accionista pagadero, ya sabes, si se lo debe al propietario, normalmente pensaríamos que sería algún tipo de capital, tal vez. Y eso realmente no me parece una cosa. Suena como algo inventado. Así que voy a tachar eso. No creo que sea eso. Le dice valor contable por acción y eso, de nuevo, no suena realmente como una ganancia de ingresos, una ganancia por acción. El valor contable por acción no suena del todo bien. Voy a tachar eso y dejarlo con A o B vuelva a pasar por esto. Los ingresos obtenidos por acción son A o B, ya sean dividendos o ganancias por acción. Y los ingresos obtenidos por acción suenan más como B. B suena como el mismo tipo de término, ganancias por acción, ingresos por acción. Así que voy a decir que son dividendos B, ¿no es así? Porque aunque las ganancias por acción son básicamente tomar nuestro tipo de ingreso neto, y dividirlo por las acciones de los propietarios, los accionistas, no significa necesariamente que la empresa vaya a pagar los dividendos. Lo cual podría ser un error común, como si pensamos que, ya sabes, podemos calcular las ganancias por acción, y pensamos que nos van a pagar por las ganancias por acción. No necesariamente es el caso, porque la corporación podría quedarse con las ganancias por acción para generar más ingresos en el futuro. Entonces, respuesta final, ingresos obtenidos por acción, B, ganancias por acción. 1. La siguiente pregunta, las utilidades retenidas, A, la acumulación de ganancias, menos los dividendos durante la vida de la corporación. B representa el patrimonio total de una corporación. C representa el propietario, la inversión inicial para una corporación, de no cambia con el tiempo, OE aumenta cuando se declaran los dividendos. Así que vamos a pasar por esto de nuevo, utilizando el proceso de eliminación para reducir las opciones, las ganancias retenidas, una acumulación de ganancias, menos dividendos durante la vida de la corporación. Eso suena bastante cerca. Las ganancias retenidas van a ser las ganancias menos, lo que se ha dado en dividendos. Voy a guardar eso por ahora. B dice que representa el capital total de la corporación. Está en la sección de equidad. Así que podría quedarme con eso. Me quedaré con eso por ahora. C dice que representa al propietario, la inversión inicial para la corporación. ¿Eso no suena bien? Quiero decir, representa la inversión inicial, porque eso es lo que pasa con las acciones ordinarias, ¿verdad? Las acciones ordinarias son la inversión inicial. Por lo tanto, tenga en cuenta que B y C podrían cancelarse entre sí, y podríamos decir que B dice que representa el capital total de la corporación, lo que significa que los activos menos los pasivos, es el capital total representado por un número de ganancias retenidas. Y luego C dice que representa la inversión inicial del propietario para la corporación, lo que indicaría que hay más de un componente en la sección de capital. Así que tal vez podamos eliminar esos dos. No es así. Ambos no suenan del todo bien. Así que voy a decir que ambas cosas no suenan bien. Vamos a eliminarlos. D dice que no cambia con el tiempo. Eso no suena bien. Las ganancias retenidas, la mayoría de las cuentas, cambian con el tiempo. Así que no creo que eso vaya a ser y luego E dice. Sube cuando se declaran los dividendos. Y ya sabes, sucede algo cuando ocurren los dividendos, ¿verdad? Así que lo dejaremos por ahora. Así que vamos a repasar esto de nuevo. Las ganancias retenidas son A o E. Ya sea acumulación de ganancias, menos dividendos durante la vida de la corporación, o E aumenta cuando se declaran los dividendos. Entonces, de esos dos, podemos pensar en esto y decir, ya sabes, las ganancias retenidas por dividendos representan las ganancias de la corporación, y algo le pasaría si los dividendos salieran de la corporación, pero bajarían. Uno pensaría que sí, porque son las ganancias de la corporación. Y luego, si damos un dividendo, bajaría, por lo que no es E, y nos quedamos básicamente con un aquí. Además, A va a ser la respuesta más larga. Y a menudo, si ves un tipo de respuesta larga y detallada que cubre todas sus apuestas, siendo muy como un abogado para decir exactamente lo que es correcto, sin perderte nada, entonces esa podría ser más probable que la respuesta sea más que otros tipos de respuestas. Y esta es la respuesta más correcta. Para tener en cuenta que puede haber otros como un, podría haber algo como un dividendo de acciones, o algo que puede afectar las ganancias retenidas. Pero de todos modos, aparece la respuesta más correcta. Así que vamos a ir a esta última respuesta final, las ganancias retenidas, una acumulación de ganancias, menos dividendos durante la vida de la corporación. En la siguiente pregunta, los cambios en las utilidades retenidas se muestran en un estado de flujos de efectivo, b, balance general, c, estado de capital contable, d, estado de resultados, o e, estado de capital del propietario. Revisaremos esto nuevamente utilizando el proceso de eliminación, reduciendo esto, los cambios en las ganancias retenidas se muestran en un estado de flujos de efectivo. Eso no sonaba bien. Ese va a ser el estado de flujo de efectivo b, el balance general. Ahora, el balance general sí tiene utilidades retenidas. Ya sabes, en su balance, son los activos, los pasivos y la sección de patrimonio. Pero, por lo general, la sección de equidad es una especie de condensación, y solo muestra el resultado final, no realmente el cambio allí. Así que voy a decir que no. Se dice declaración de capital contable, lo que suena bastante razonable. Uno pensaría que si hubiera un cambio que mostrar, sería en algo llamado el estado de capital contable. Así que me quedaré con esos ingresos. De dice estado de resultados, y eso va a mostrar un cambio, pero va a mostrar el cambio en la utilidad neta. Eso es parte del cambio para los accionistas, ya sabes, el cambio en las ganancias retenidas. Pero no es el único componente, porque también podría haber dividendos. Así que eso realmente no muestra el formato de principio y final. Simplemente muestra, ya sabes, un componente que se incluirá en el cambio, y luego dice, declaración de capital del propietario. Y ya sabes, los dueños son los accionistas. Así que eso puede sonar razonable. Me quedaré con eso por ahora. Vuelve a pasar por esto. Los cambios en las utilidades retenidas se muestran en A o E, ya sea en el estado de capital contable, o en el estado de capital del propietario, y de esos dos, el capital contable suena más correcto. Porque el capital del propietario es como lo llamaríamos, si fuera un propietario único, propiedad del propietario, pero esta vez, son accionistas. Así que lo llamaremos capital contable, el mismo tipo de idea, el mismo concepto, en términos de una declaración que se refiere al principio, el cambio al final, el valor en el capital, los cambios de nombre según el tipo de entidad. La respuesta final, los cambios en las utilidades retenidas, se muestran en el estado C de capital contable. Tu.